Por venir a apoyar esta actividad Este baile va dedicado a todos los salseros Aquí que yo lo estoy representando aquí en esta noche En todo el barrio latino Mi pareja Ana Espilo A la escuela de Bolívar En fin, en todo Esto, más que Julio las salsas y las rumberitas Se llama Grupo Internacional Porque voy a bailar con una persona Que es de origen italiano Y la otra niña que va a hacer la segunda parte Es de origen francés Y yo dominicano Entonces, que disfruten el baile Que ven para todos ustedes AXOLUTRILIFE La tienda número uno en artesanía De todo el país Presenta Julio, la salsa Olivia, la princesita de la salsa Y Alice, la nueva salsas Estrella Sancera Era ese pueblo lejano Un hombre triste Sin dinero y sin mujer Hasta que un día llegó una mamadrina Y le regaló una varita de virtud Entonces, el hombre era feliz Y se pasaba la vida diciendo Yo soy la salsa Yo soy la salsa Yo soy la salsa Como aquí los platos en mi niño Yo soy la salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!